Amado Dios, mis ojos se despiertan una vez más y me doy cuenta que me has regalado un nuevo amanecer. Solo puedo agradecerte por tu inmensa compasión y por tu incomparable amor. Gracias porque sé que me despierto con salud y con muchas ganas de seguir adelante en el camino de la vida. Hoy quiero aprovechar esta mañana para alabarte y bendecirte porque estás conmigo siempre. Bendito seas, Dios de amor, porque grandes son tus obras y maravillosos son tus milagros. Tu poder es incomparable y eres el único digno de todo honra y gloria. Te alabo en verdad, porque eres el único camino hacia la felicidad, porque eres el Dios todopoderoso y eterno. Gracias mi Dios, porque tengo la plena certeza de que estarás a mi lado en los momentos donde aparezca la duda, en los momentos donde haya confusión en mi mente, en los momentos donde la tristeza invada mi corazón y donde la angustia sea más fuerte que yo. Mi Señor misericordioso, en todos esos momentos tu amor sobreabundará y me sentiré mucho más seguro y aliviado. Bendito Padre misericordioso, quiero obtener tu perdón en este día. Perdón si es que acaso hay situaciones donde yo no sepa controlar ni manejar. Donde las preocupaciones puedan ser un detonante de una conducta que no sea de tu agrado. Señor, tú conoces todas mis debilidades y sabes en qué situaciones estoy más propenso a caer, por eso te pido que tengas paciencia y compasión de mí. Señor, te pido por mi familia, por las actividades que les tocan hacer, por sus hogares, por sus trabajos, por sus estudios y por las diferentes labores que tienen para hoy. Te pido también por sus vidas, por sus corazones, por sus almas, para que apartes de ellos todo tipo de maldad del enemigo y para que, día a día, puedan acercarse a ti. En este mañana, permítenos conocerte más, acercarnos a ti y saber cuán grande es tu amor. Ayúdanos a orar juntos y a apoyarnos en los momentos que hayan dificultades. Sana las heridas de cuerpo y alma que podamos tener y te pido que, cada mañana, aumentes nuestra fe para contagiarla hacia el resto de nuestros prójimos. Tengo la fe que tus palabras son eternas y que tus promesas son verdaderas. Por eso, con mucha devoción, elevo mi oración hasta el cielo. Bendíceme, Señor, y bendice a las personas que me acompañarán durante el resto del día hasta el anochecer. Eres el motor de mi vida, eres la meta que ansío alcanzar el lugar donde pretendo descansar. Dirige mis pasos por las sendas del bien, ilumina mi camino cuando la oscuridad quiera aparecer. Favoreceme, ampárame y auxíliame cuando clame por ti, mi Dios. Dios bendito, ayúdame a vivir este día con mucho entusiasmo, mucha emoción y con la esperanza de poder conseguir todo lo que tengo en mente. Gracias porque sé que caminaré con tu amor envolviendo mi vida. Dame la prudencia y la sensatez para intentar vivir de la mejor manera. Todo esto te lo pido en el nombre santo de Jesús, tu Hijo. Amén.